Bárbara, bárbara Que plantarlas para ir a avanzar En el lugar donde acuaren Para que crezca muy fuerte En el miedo que acompaña Y si es tan bonita como ayer No se despeinan al mar Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Tu hermanito Y aunque digas para Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo esto Cuidándote ¿Qué? 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 Toda la luz se te dio Y si en la iglesia me tiraba, recuerda mi melodía Que te quiere acompañar Y si es tan bonita más que No se despegue a la iglesia Un pasito más que si se puede Un duro y otro más Mujer valiente, aunque digas nada más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Un pasito más Mujer valiente, aunque digas nada más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Contigo estoy. Algo Holanda Gracias.